Subtitulado por Jnkoil y y y el 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 ¡Susbundal, pate! ¡Susbundal, pate! ¡Este jugo! ¡Este jugo! ¡Este jugo! ¡Este jugo! ¡Este jugo! ¡Le facil! ¡Tome que escucho! ¡Vas tu jugo! ¡Suscríbete al canal! ¡Varvia, ¡Varvia, ¡Varvia! ¡Varvia, ¡Varvia! ¡Varvia! ¡Varvia, ¡Varvia, ¡Varvia! ¡Sí, ¡Varvia! ¡Varvia! Alvaro, ¡Varvia! Ahí estoy trabajando para tu lado. ah 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 ¿Eso es el arma? ¡Donde! 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 ¿Está bien? ¡Donde! ¡Donde! ¿Donde? ¿Donde? ¡Donde! 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 ¡A Remember, ver el Hero ¿Qué haces ahora? ¡Hopi! ¡No healing! ¡Hopi! 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 Ya, está en la parte de ella. Ya, ya. ¿Qué haces con la seguridad? ¡Warte a la seguridad! ¡Suscríbete al canal! 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 I am at home 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 ¿Puedo hacer eso? Yo me voy a un nade Yo me voy a exact nade ¿Dónde hay? ¿Puedo hacer eso? I am in panic room I am in panic room ¡Me voy! ¡Molly! ¿Tección salida? Ah... ¿Vale? ¿Lo que? no no yo por los ¡E거 está bien, ya está! ¡A la caray! ¡A la caray! ¡A la caray! ¡Se ve en el personal! ¡A rápido! ¡Eso está casado! ¡Damaged! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete también! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué mal, no te da smoke! ¡Oh, peep! ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Uu! ya yo 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 show yo Entonces notado en el Google en el grupo ¿Puedo mover el auto? Si, la pique, se olfan el auto Si, la pique, la pique Toma el auto, la pique ¿Maldita el auto? estás no 52 mi otro me estoy en el rv v en la cover cúme en el cover no te veras que vayas muriendo vagen block i am制作 para mi es que es de mi he está enactor ya no 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 en la parte me smoke y le tengo no 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 en la en el botón del está yo En la zona me 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 y yo y y y y y y y la otra junta hasta por y 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 ¡Sepo, sepo, sepo! ¡Sepo, sepo! ¡Sepo, puche, puche a la! ¡Sepo, puche a la toflor! ¡Sepo, puche a la toflor! me llegué op aé abajo no finis que es ok ok voy a batar, voy a destruir muñe damage no, y pushing me lo 72 hay una de la otro uyuyo mi tío no, no damage, damage, all the damage easy, damage, damage elco, elco, elco i will backstab de la opa i will cover op i will go back i will go back i will not stand back i will go back i will go back i will go back i will go back cover them head and head in my face cover me head and head head and head head and head right head and head F front ¿Dónde está el otro otro lado? Si no, este está aquí ok, el otro está aquí All dead All dead All dead ¿Están ahí mis manos? a la pita ap a ah ve voy a hacer el ¿Qué es eso?